Queridas hermanas, queridos hermanos, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles hemos escuchado estas palabras de los propios apóstoles. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Podemos hacernos dos preguntas. ¿Qué significa obedecer a Dios? ¿Y qué beneficios derivan de esa obediencia? El Evangelio de la Misa de hoy nos ofrece unas enseñanzas que responden a esas dos preguntas. La escena que Juan nos cuenta se refiere a la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos después de haber resucitado. La aparición tuvo lugar en Tabgá, un paraje situado a tres kilómetros al oeste de Cafarnaún, donde Jesús había vivido establemente. Según la tradición, en aquel lugar, Jesús multiplicó los cinco panes y los dos pescados para dar de comer a la multitud. También ahí pronunció el sermón de la montaña que comienza con las bienaventuranzas. Y finalmente, en ese lugar, se realizará esta tercera aparición del Señor. En Tabgá, en la ribera del mar de Galilea o el lago de Tiberiades, está una iglesia de piedra dedicada al primado de Pedro, construida por los franciscanos en 1933. Dentro de la iglesia hay una gran roca que la tradición señala como el lugar en que los discípulos desayunaron con Jesús, según la escena que acabamos de escuchar y que ahora vamos a reflexionar. Comienza diciendo el Evangelio que Jesús se les apareció a los discípulos de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos. Es decir, siete en total. Los hijos de Cebedeo eran Santiago y Juan. Y no sabemos quiénes eran los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Pedro, que ya comenzaba a hacer cabeza, toma la iniciativa, voy a pescar. Los demás lo secundan. Vamos nosotros contigo. La obediencia no consiste solo en ejecutar órdenes, sino también en captar las insinuaciones del que manda, como en este caso vemos que hacen los apóstoles captando esa insinuación de Pedro. Salieron y se embarcaron, dice el Evangelio, pero aquella noche no pescaron nada. Es decir, que la fatiga resultó infructuosa. A pesar de haber puesto los medios, echaron las redes una y otra vez durante toda la noche. Por la mañana se encontrarían cansados y con el ánimo bajo. Añade el Evangelio que estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla. El Señor se hace presente para confirmarlos en la misión que les ha encomendado y para darles nuevas indicaciones. Ellos deberán escucharlo para entender bien lo que Él quiere transmitirles. Esto es necesario para obedecer. Escuchar para percatarse de lo que conviene llevar a cabo. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Ellos, los apóstoles, podían haberse cuestionado la indicación. Podían haber pensado, ya hemos recogido las redes y estamos cansados. Tenemos experiencia como pescadores y sabemos que el lugar bueno para la pesca está dentro del lago, no en la orilla. Y que la hora mejor es por la noche, no al amanecer. Y además, ¿por qué echar la red precisamente a la derecha de la barca? Si hubiera peces, daría lo mismo echarla a cualquier lado. Estos pudieron haber sido sus pensamientos, sin embargo, no ocurrió así. Ellos ya habían aprendido para entonces a no fiarse de sí mismos, de sus propios puntos de vista, sino a confiar en Jesús. ¿Recordarían que en la primera pesca milagrosa le habían hecho caso y les había ido bien? Pues, esto significa que la obediencia a Dios requiere poner por encima de nuestros puntos de vista lo que Dios nos pide. Hacer las cosas porque Dios lo quiere, aunque en algunas ocasiones no lo entendamos o no lo entendamos del todo. También importa, al obedecer, descender a los detalles cuando la indicación los incluye. En este caso, echar la red a la derecha de la barca y no a otro lado. San José María escribió, ¿El enemigo obedecerás hasta en ese detalle ridículo? Tú, con la gracia de Dios, obedeceré hasta en ese detalle heroico. Añade el Evangelio que así lo hicieron, es decir, echaron la red a la derecha de la barca y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Fue el premio a la obediencia. A haber puesto la palabra de Jesús por encima de sus propios puntos de vista. Es importante saber cómo quiere Dios que actuemos en la práctica para que no vayamos a escuchar el reproche del Señor que recoge Isaías. No me hagan más sacrificios inútiles. A veces Dios nos puede pedir que rectifiquemos el rumbo de nuestra vida y como dice el Papa Francisco, debemos estar dispuestos a obedecer, tener la valentía de cambiar de camino cuando el Señor nos lo pide. Esto ocurre de manera especialmente clara cuando alguien está llevando un camino que no está en la dirección que Dios quiere, que no coincide con el querer de Dios y entonces es preciso rectificar y cambiar el rumbo. En otras ocasiones la obediencia puede costar mucho, pero siempre quedará recompensada. En la primera lectura hemos escuchado que los apóstoles fueron azotados y que se sintieron felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Se sintieron felices porque estaban haciendo la voluntad de Dios, porque estaban hablando de Jesús. Concluye esta parte de la escena del Evangelio diciendo que tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. ¡Qué bonito detalle del Señor! Él mismo les ha preparado el desayuno, manifestándoles también de esta manera el cariño que les tiene. Cuando el que manda trata con afecto a quienes han de obedecerle, les facilita indudablemente la obediencia. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red, repleta de pescados grandes. Añade el evangelista que eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Pues Jesús ha hecho el milagro, pero ha contado con la obediencia de los apóstoles. Ellos habrán vuelto a concluir que si obedecen al Señor todo irá bien y verán cosas grandes. El Apocalipsis, en la segunda lectura de la misa, dice que Cristo merece la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto se debe a que es Dios y si nosotros procuramos hacer su voluntad, estaremos viviendo la obediencia como los apóstoles. Finalmente, les dice Jesús, vengan a almorzar. Tomó el pan y lo distribuyó entre ellos y también el pescado. No se conforma con prepararles el desayuno, sino que les sirve personalmente el alimento. Pues es el espíritu de servicio del que manda, también facilita mucho la obediencia. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Y la lección les quedó bien grabada. La obediencia a Jesús es el camino seguro para que en nuestra vida haya frutos. Podemos ahora contestar las dos preguntas que nos hacíamos inicialmente. Obedecer a Dios consiste en hacer su voluntad, aunque en ocasiones tengamos que renunciar a nuestro punto de vista. Y esa obediencia al Señor trae frutos abundantes a nuestra vida. La Santísima Virgen nos da un ejemplo maravilloso de obediencia a Dios. En cuanto el arcángel Gabriel le anuncia que será la madre del Mesías, ella contesta con total determinación. Hágase en mí según tu palabra. Aprendamos de ella. La Santísima Virgen nos da un ejemplo maravilloso de obediencia a Dios. Gracias por ver el video.